Almarraja o almarraza. Delar. Almiraza, la vasija de vidrio para regar. 1. F. Vasija de vidrio, semejante a la garrafa, agujereada por el vientre, y que servía para rociar o regar. 1. F. Vasija de vidrio, semejante a la garrafa, agujereada por el vientre. 1. F. Vasija de vidrio, semejante a la garrafa, agujereada por el vientre.